¿Cuánto va a entrar en el lado longitudinal? Sería dos metros entre su separación, ¿no? Entonces, ¿cuántos entran? Diez. Once, claro, descontando el otro, ¿no? ¿Número de elementos se pone ahí? ¿Número de elementos? El número de elementos es la cantidad de zapatas, ¿ya? Tenemos una nada más, ¿no? Una. Ahí viene ya lo que hemos hecho, ¿no? Número de piezas por elementos. ¿Cuántos hemos contado? Once. Longitud por pieza, o sea, longitud por varía. ¿Cuánto llegaría a ser su varía acá, su longitud? Uno, tienes que descontar, ¿no? Que en la vida, en dos metros vas a meterle dos metros clavaditos, ¿no? Por lo menos deja siete centímetros acá al lado. Cinco. Cinco. Claro, por lo general es cinco, ¿no? Cinco. Entonces, si tenía dos metros, le quitamos diez, ¿no? Uno noventa. ¿Cuánto? En zapatas es cero punto cero cinticinco, ¿no? ¿Cuánto vota, entonces, en longitud? Uno ochenta y cinco. Ahora, el caballero que están nombrando, eso está normado, ¿ah? En porcentajes de desperdicios, o sea, para zapatas, para columno. Uno punto ochenta y cinco. Si ustedes se fijan, automáticamente aquí se ha salido. Que esto no es más que la multiplicación, pues, del número de elementos por la longitud. El acero transversal, si es igual, se puede poner lo mismo entonces, ¿no? Porque tiene la misma dimensión. Tiene dos metros también y va a estar separado. Pero, ¿qué hubiese pasado si el lado transversal no tuviera veinte? Hubiese sido, de repente, veinticinco. Varía acá, pues, la cantidad, ¿no? Varía la cantidad. Entonces, simplemente... Copiamos. El número de elementos, sí. Se podría decir el número de estructuras. Una zapata. Una zapata. Si tiene cinco, cinco, pues, ¿no? Sí, pero ahorita estamos en la uno recién, pues. Estamos zapata uno, ve. Ahorita zapata dos. Entonces, aquí está la... Simplemente la multiplicación. Si ustedes ven ahí, hay unos valores. Uno es de sus pesos y el otro es de sus desperdicios. También eso está en tablas, ¿no? Eso lo encuentras en... Lo puedes pedir en cualquier ferretería, te da, ¿no? De los fierros, sus desperdicios, sus pesos. Vamos a la zapata dos, a ver. Zapata dos. Zapata dos. ¿Su separación de cuánto es? ¿También? ¿Un punto veinte? Veinte, ¿no? Ambos sentidos. Ya, entonces está más simple, pues. ¿Cuánto vota ahí? Número de pieza sería nueve, ¿no? Sí. También tenemos uno. ¿Logitud? Uno. Uno treinta y cinco. Uno. Uno treinta y cinco. Luego de las zapatas uno y dos, ya viene la zapata corrida, ¿no? La zapata corrida. Lo que quiero mostrarle acá es que la sumatoria acá no solamente es la multiplicación propiamente dicha, sino también se le agrega el porcentaje, ¿es desperdicio o peso? Peso. 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 Fíjense que esto está en kilogramos, por eso que se tiene que agregar ese porcentaje de peso por diámetro. Cada diámetro tiene su peso específico, ¿no? Su peso propio. Entonces, esa es la sumatoria que me está dando solo en zapata uno y zapata dos. Sesenta y cuatro kilos. Sesenta y cuatro kilos. Una bolsa y media de cemento, digamos así. Por ahí, ¿no? Sesenta y cuatro puntos treinta y cinco kilos. Para yo construir una zapata, ¿no? Una zapatita de cuarenta centímetros, de dos por dos. ¿No? Sí, las dos. Las dos, porque lo hemos hecho... Lo hemos hecho las dos, claro. Si tú sumas solo uno, ya pues es menos, lógico, ¿no? Veinte saldría, ¿no? ¿No? Ajá. Listo. Ahora vienen las zapatas... Las zapatas corridas. Eje uno, uno. Vamos a su detalle, corte tres. Corte uno, dos y tres. Su armado nos dice que es de tres octavos y de media, ¿no? Tres octavos y de media. ¿A qué varías son las separaciones? Son las separaciones. Son las separaciones. Va a ser a doble malla. Si ustedes se fijan, es doble malla. Doble malla. ¿Ya? Mejor dicho, doble chamba. Así que... Esta... Este metrado... Sí, porque si lo continuamos ahorita vamos a perder la dilación porque van a llegar las siete y media, ocho y... Paso, ya no vas a tener que volver a hacerlo. Entonces, cerramos en la zapata uno y dos nomás. ¿No? ¿No? Ok. Gracias.